Continúa desabasto de medicamentos psiquiátricos en México. Medicamentos como el metilfenidato, que se utiliza para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el carbonato de litio utilizado para pacientes con trastorno bipolar y las benzodiazepinas, utilizadas para tratar la ansiedad, se encuentran en desabasto, lo que trae consecuencias graves para quienes padecen estas enfermedades. Que no haya medicamentos suficientes para atender estas y otras enfermedades psiquiátricas no es reciente, pues según datos del Instituto Farmacéutico Mexicano, el decremento en el abasto de estos medicamentos pasó de un 108% en 2020 a un 64% en 2022. En la mañanera del 28 de febrero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, negó la existencia de un desabasto de medicamentos psiquiátricos en el sector público. Sin embargo, afirmó que la falta de medicamentos existe en el sector privado. Pero lo mencionado por el doctor López-Gatell entra en conflicto con los hechos que se han presentado en los últimos meses a lo largo del país, ya que la preocupación aumenta día con día ante la imposibilidad de atender enfermedades como la esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad y la epilepsia. Soy Cintia López, yo Influyo.